El Polideportivo Máximo Viloria. Allí también viví momentos increíbles. Esta es la entrada principal del Polideportivo Máximo Viloria. Aquí me encuentro frente a la piscina donde aprendí a nadar, en el Polideportivo Máximo Viloria. Allá se encuentra la pista de atletismo. Y por estas escaleras, mis primas, Loli Mar y Josmar, subíamos al área de boxeo. Donde mi tío Abraham Vélez era el entrenador del momento. Ahora la piscina se encuentra inactiva. Bueno, pero qué grato es recordar todos esos momentos.